Bueno, muy bien, nos encontramos con Sergio Jiménez, el presidente del club Trapito, que comenzó la liga el fin de semana. Jiménez, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Arrancó la liga y bueno, arrancaron los chicos con el fútbol, hace un mes y medio más de fútbol, hasta que arranque la liga grande, vamos a tratar de contener a estos nenes que estaban parados hace un año atrás, que el año pasado tuvimos un año de descanso por el tema de que no teníamos el lugar. Y bueno, gracias a Dios encontramos esta canchita que nos han prestado, así que vamos a aprovecharlo todo este mes y el mes que viene. Bueno, contanos un poquitito si ya tienen algunos resultados, cómo fueron los primeros cruces. Sí, te puedo tirar un pantallazo más o menos, que bueno, el Manso arrancó bien, ganó en una de las categorías, Trapito también, Dragones fue uno de los equipos que quedó libre este fin de semana, así que el fin de semana que viene van a estar los nenes toda la cancha. Es uno de los equipos a vencer, Dragones, ¿no? Dragones siempre fue un clásico, pero digamos, hablando bien deportivamente, ¿no? Pero bueno, hoy se suma el Manso, que tiene una hinchada, la verdad que nos pasó a todos. Y muy bueno, porque realmente esto le hace muy bien a los chicos, muy bien a los padres, incluso nunca nos olvidemos que el fútbol también es un educador del día a día, ¿no? ¿Hubo alguna sorpresa en los deportivos? Y decir, ah, mira, este equipo que no lo teníamos presente llegó. Sí, yo creo que uno de ellos fue el Manso, que realmente sorprendió tanto en su conducta, en su fútbol, en su hinchada, y bueno, ojalá que este fin de semana lleven sus banderas, como ellos dijeron que iban a armar banderas y todo, para adornar todo este campo deportivo. Así que realmente vamos a seguir esperando a este sábado, a partir de las 2 de la tarde, todos los partidos que vienen, y bueno, tratar de meterle lo mejor que se pueda a este torneo, siempre y cuando hablamos deportivamente, y lo mejor que sea para los chicos. Este fin de semana, ¿cuál sería el partido descoyante, aquel que hay que tener con mayor atención para poder disfrutar? Va a haber un partido muy bueno que es en la categoría 97-98, creo que es entre Barcelona y Arrayana. Es un partido muy lindo porque son dos equipos fuertes que pueden llegar a pelear el torneo en esa categoría. ¿Es el clásico del fin de semana? Creo que va a ser el clásico, pero a veces nos llevamos sorpresas con otros partidos también. Muy bien, Sergio, muchas gracias. No, gracias a usted.